Música Pobladores del municipio del Jicaral, en León, realizaron una marcha por la justicia y democratización, donde contó con la participación de Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino Anticanal. El pueblo es la fortaleza de nosotros para representarlo. Me siento orgulloso de estar acá también, recibido por montones de amigos también nicaragüenses, que están pensando igual que nosotros, que quieren un Nicaragua libre. Estamos aquí porque queremos la paz en este país. En este mismo municipio, ubicado sobre el tramo carretera que une León con el norte, sus habitantes de todas las edades, han realizado diversas actividades cubiertas bajo la bandera azul y blanco. Siempre el pueblo va a estar aquí presente, el Jicaral ya una vez se manifestó y esperamos que las personas se sigan uniendo. Una de las cosas que pedimos es que obviamente haya democratización en el país para que el país pueda ser república. Nosotros vamos haciendo una marcha pasiva y no queremos ni ofensa y vamos conforme a la ley, como dice la Constitución, pues toda persona tiene derecho a hacer su marcha pasiva. Este mismo fin de semana, la líder campesina Francisca Ramírez estuvo en la marcha de la Ciudad de León, mientras que en el resto de municipios también se han organizado diversas actividades pacíficas. En la Ciudad de León, Carlos Girón. Gracias por ver el video.